Ya llegó la cal de piedra y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malía Me gusta tomar correcto con toda mi palomía Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olvide de un albañil algún día Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de suceder Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Y si dinero no es más oye menos Si dinero sin la semana Saben nada Pa' hacerle Pa' hacerle gasto Y si dinero no es así Y si dinero con delve Yo también puedo hacerlo Gracias.